en el siguiente vídeo daremos una explicación y un recorrido breve sobre las temáticas y actividades de la semana 2 recordemos que en esta semana se aplicarán ya los grupos y la tarea para que ustedes puedan empezar a ver cómo funciona todo lo que hay que realizar y en la tercera semana poder hacer la entrega voy a entrar al área de comunidades voy a entrar al curso en el que estoy asignado y como podemos ver en el área de material de aprendizaje nos aparecerá ya la nueva semana ahora veremos el almacenamiento en la office 365 y en la herramienta de genially para poder entrar y ver el material igual debemos dar clic en cada uno de los iconos vamos a dar un clic en proyecto y nos llevará a ver la descripción del proyecto lean lo pueden ver todo lo que hay que hacer y aparece en la parte inferior un pequeño vídeo tutorial donde podremos ver los pasos para poder empezar a trabajar el proyecto así que siempre haga una revisión de este vídeo si regreso al área de material de aprendizaje entonces en la segunda semana estará la introducción al tema y al dar un clic aquí en intro me llevará a ver entonces la opción de office 365 recuerden que podemos navegar con cada una de las opciones en las flechitas o bien direccionándonos en el menú si deseamos digamos algún día diferente venir a ver el material podemos avanzar de esta manera por ejemplo para ver cómo son los elementos de genially y nos mostrarán la información que está alojada dentro de esta carpeta el segundo tema que me gustaría mostrarles es que ahora en el menú nos aparecerá el grupo recordemos que este estará disponible a partir del día jueves a mediodía vamos a dar un clic entonces en el grupo para saber quiénes son los miembros de mi grupo voy a dar un clic en la flechita y me llevará a ver cada una de las personas del grupo y me aparecerán tres herramientas de trabajo envío de correo intercambio de archivos y tablero de discusión para estas actividades sólo utilizaremos envío de correo electrónico y tablero discusión porque recordemos que no enviamos archivos porque estamos trabajando en la nube en el área de tablero de discusión de grupo vamos a encontrar ya el grupo creado con el nombre de los PA que estarán a cargo de nosotros cuando entramos al grupo podemos ver que está el foro de dudas de la semana 2 y 3 recordemos que en esta semana pueden surgir dudas y trabajar en estos foros y la siguiente semana podemos mostrar a los colegas los avances de nuestra tarea así la podemos revisar entre todos y poder hacer mejoras y pulir la actividad para que en la fecha establecida podamos hacer las entregas las mismas recordemos entrar al foro dar un clic en responder para poder agregar nuestra consulta y luego al final dar enviar recuerden ser breves y claros al momento de trabajar en los foros recordemos que podemos personalizar el color del grupo y el encabezado del mismo por último quisiera indicarles que los foros de discusiones el opcional y el de dudas de la primera semana quedará bloqueado a partir de el viernes 16 y utilizaremos única y exclusivamente el tablero de discusión de los grupos por favor compartan sus dudas dentro del foro del grupo al que han sido asignados y disfruten este nuevo tiempo de aprendizaje material elaborado por CITE centro de innovación tecnológica y educativa universidad mariano galvez de guatemala y